Más de 90 millones de euros es el presupuesto del gobierno regional para el programa de ayudas a la policía local de la región. UGD y Movimiento Ciudadano instan al Ayuntamiento de Cartagena a acogerse a este programa para reforzar la plantilla de agentes en Cartagena. Señalan que las jubilaciones van a dejar al cuerpo sin dotación suficiente. Unas ayudas a las que el consistorio dice ya se han sumado. Los 45 municipios de la región podrán acogerse al nuevo programa del gobierno regional que impulsa la incorporación de policías locales a las plantillas. Nos inquieta que se pueda perder esta ayuda que es hasta seis millones y medio en cinco años. Del 2021 al 2025 el Ayuntamiento de Cartagena puede sumarse a estas ayudas que se van a distribuir en función de ocho tramos distintos de población. Para el caso de Cartagena entraría dentro de la horquilla en 350.000 y 300.000 habitantes y se le daría una ayuda anual de un millón 261.000 euros. En el siguiente año serían un millón 261.000 euros en el 2022 que podría traernos también 25 plazas y en los siguientes tres años en el peor de los casos podría ascender a un millón 100.000. Este programa cuenta con una financiación autonómica de más de 90 millones de euros que además añadirá otras variables como el esfuerzo económico que realicen los municipios en la creación de plazas y las acciones que desarrollen como policías de proximidad. Un cuerpo de policía que tras las próximas jubilaciones volvería a quedarse sin dotación suficiente. El Ayuntamiento se garantizaría que podría dotar de personal que está tan falto el Ayuntamiento de Cartagena y concretamente en la policía local podría dotarlo pues a coste cero prácticamente. Que siempre hemos criticado de TMC y que intentamos subsanar aprobando en su momento la primera oferta de empleo público con policías locales que fue la de 2016 pues nos permite a lo mejor llegar a cubrir hasta 40 o 50 vacantes más. Trata de fomentar la policía de proximidad una cuestión que ya se está haciendo tenemos cuarteles en distintas zonas del municipio y creemos que debe de abundarse en ese modelo en el que la gente sienta la tranquilidad de tener esos agentes a su disposición y la seguridad de todo el municipio. El grupo municipal Movimiento Ciudadanos exigirá en el pleno del próximo jueves que el Ayuntamiento de Cartagena concurra a este programa regional. Vamos a llevar a pleno porque bueno contactó con nosotros la central sindical y nos informó de este plan de ayudas entonces ya profundizamos un poco y comprobamos que lo anunció el gobierno regional allá por el mes de octubre y que el gobierno local no había movido ficha. Pero hoy se han enterado a través de los medios de comunicación que el consistorio ya trabaja en este plan. Hemos podido leer en un medio escrito hoy que el Ayuntamiento anuncia que está trabajando en ello es una cuestión que nos suele ocurrir mucho la de que cuando lo anunciamos nosotros nos dicen que están en ello. Nos alegra que estén en ello porque creemos que lo necesario son los agentes y acudir a esas fuentes de financiación externa que posibiliten como decimos que haya más seguridad en el municipio. Lo que nos entristece es que hayan tardado dos meses en decir que están en ello y sólo haya sido después de presentar nosotros la iniciativa. Nos alegramos y nos hemos enterado por prensa. No hubiera gustado enterarnos en mesa pero nos hemos enterado por prensa que parece ser que ya hay movimiento con esto. También vimos al principal partido de la oposición que fue el partido que ganó las elecciones el año pasado y estamos viendo que ha visto coherente esta petición. Nos alegra que al final la oposición vea cosas que a lo mejor el equipo de gobierno no ve. Por su parte la sección sindical UGT reitera una vez más su compromiso de trabajar con el equipo de gobierno para conseguir mejoras en las ofertas de empleo público. Estamos a la disposición del equipo de gobierno y de tratar de avanzar en el ayuntamiento de Cartagena de la mejor manera posible. Que nos sentimos contentos porque al final lo que busca un sindicato es tratar de dar estabilidad en el empleo a todos los trabajadores, generar empleo público, empleo de calidad y que por supuesto si es posible no le cuesta nada a este ayuntamiento ese empleo. Gracias. Gracias.